Octubre 7 Avivado de entre los muertos Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Efesios 2.1 Lectura adicional recomendada Romanos 6.25-23 Vemos lo que es la vida espiritual del ser humano y donde reside Esto es, en la luz de la palabra de Dios y en la obra del Espíritu Santo Se nos forma de nuevo de acuerdo a la imagen perdida y completamente desfigurada por causa del pecado de Adán Cabe encontrar esta nueva vida entre las personas terrenales que gozan de grandes honores en modo alguno No es en vano que nuestro Señor Jesucristo afirma que fuimos resucitados de entre los muertos por medio del Evangelio Porque, con independencia de lo mucho que parezcamos prosperar De lo espléndidos que parezcamos ante los demás y de lo mucho que haya en nosotros que despierte admiración ajena Solo somos carnevil y corrupta No hay más que putrefacción y decomposición en nosotros Dios nos aborrecemos Dios nos aborrece en semejante estado Estamos perdidos y condenados ante Él Los ángeles abominan de nosotros Todas las criaturas nos maldicen y nos detestan Y todas las cosas exigen ser vengadas porque las contaminamos Existe una corrupción tan grande en nosotros que cielo y tierra estarán infectados hasta que Dios obre un cambio Romanos 8, 19 Nuestro Señor Jesucristo afirma que somos como difuntos hasta que nos renueve el Evangelio y la fe que de Él se deriva No hay un ápice de vida en vosotros que sea digno de tal nombre En resumen Somos como cadáveres sepultados en sepulcro y es preciso que se nos exume Estamos fuera del reino de Dios y, por tanto, no hay nada más que suciedad en nosotros Sin embargo, a pesar de todo eso Dios promete que estará unido a aquellos que depositen su confianza en Él y en su bondad Es así como se nos aviva a una nueva vida Meditación Mientras no hayamos comprendido que estamos muertos en pecado cuando estamos fuera de Cristo albergaremos ideas mucho más elevadas acerca de nosotros de lo que en realidad nos corresponde Tal como lo describe Calvino nítidamente Somos una visión repugnante a ojos de todo lo que es bueno y santo Esta clara comprensión de lo que somos en Cristo solo nos puede llegar a través de la gracia de Dios Ora agradeciendo a Dios que te mostrara quién eras antes de su renovación y no lo olvides jamás Octubre 7 Aquella cosa con la que no puedo vivir y hasta me hace dudar del amor de Dios cuando no la tengo reemplaza a Dios y gobierna mi corazón más de lo que Dios lo gobierna Sé honesto en este momento ¿Qué es lo que te dices a ti mismo sobre aquello que no tienes? ¿De qué te has convertido que no puedes vivir sin eso o aquello? ¿Cuáles son los si tan solo que llevas contigo que moldean la manera en que piensas de ti mismo de la vida y de la bondad de Dios? ¿Qué es eso de lo que careces que te hace dudar de la fidelidad de Dios? ¿Cuándo recuerdas con gozo cómo las cosas han sucedido en cierta situación o con cierta relación? ¿Qué es lo que te da ese gozo? Aquí es a donde todas esas preguntas se dirigen ¿Qué cosas de este mundo tienden a atrapar tu corazón como para controlar tus pensamientos palabras y comportamiento? El apóstol Pablo recopila la lucha que estamos examinando con estas palabras Ya que han resucitado con Cristo busque las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Concentren su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra Colosenses 3, 1 a 2 Inmediatamente después de escribir la hermosa descripción del Evangelio de Jesucristo ¿Por qué es que Pablo escribe este pasaje? Porque conoce a su audiencia Porque sabe que a pesar de ser hijos de Dios aún no termina la batalla espiritual que ellos enfrentan Hay una constante lucha en sus corazones Desde la perspectiva general el corazón puede estar preso y ser gobernado por dos cosas Usaré los términos que Pablo utiliza Tu corazón vive siempre o bajo el gobierno de las cosas de arriba o bajo el gobierno de las cosas de la tierra En una manera más sencilla adoramos y servimos o a la creación o al creador Tendemos a vacilar entre las dos haciendo de ello una lucha espiritual Hay ocasiones cuando hacemos lo correcto y la motivación y el gozo más profundos vienen cuando vives de la manera que le place a Dios Pero hay otras ocasiones en donde nos decimos a nosotros mismos que hay otras cosas creadas que debemos tener y nos olvidamos de Dios Nos dedicamos por completo a tratar de conseguir estas cosas que han atrapado nuestros pensamientos y han moldeado nuestros deseos Esta lucha entre lo de arriba y lo de la tierra es la más grande batalla espiritual entre tu conversión a Cristo y tu partida a tu último hogar Realmente es una lucha en todas las situaciones lugares y relaciones diarias en tu vida No está mal disfrutar las cosas creadas No está mal quererlas en tu vida No está mal trabajar para poder obtenerlas Pero no debes permitir que gobiernen tu corazón y que al gobernar tu corazón se conviertan en el reemplazo de Dios No solo es la lucha de la gran batalla en la vida de un cristiano sino que es el principal argumento de nuestra necesidad constante de la gracia la gracia que puede librarnos de nuestra atadura a las cosas que nunca nos podrán dar lo que solamente Dios puede dar la vida Para profundizar y ser alentado 1 Timoteo 6 17 al 19 levy Gracias.